Bien, entonces nos seguimos con otro más, el último posiblemente de esta temporada porque ya no hay más hojas, ya todos los recortes los he ocupado. Vamos a hacer un envase de refresco. Normalmente igual viene así como si fuera primero esta parte. Va a ser un nivel kinder, sí va a ser un nivel kinder. Un todo y corcholata. Perfect. Ahí vamos bien, ahora vamos a terminar esa parte. Bien. Listo. Ahí vamos a la mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!